Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos más saludables para nuestra salud. Y nos referimos a uno de los hermanos o hermanas de la patata. Llámele como usted quiera. Patatas, boniatos, chacos o patatas dulces. Sea como sea, estamos delante de uno de los vegetales con mayor valor nutricional. En estos sabrosísimos tubérculos encontramos alta dosis de vitamina A, C, hierro, proteínas, potasio. Además son ricos e hidratos de carbono complejos, betacaroteno y fibra. Lo que nos puede ser de gran ayuda para regular nuestro tránsito intestinal. Por eso hoy aprovechamos para decirte que ningún alimento es milagroso y que la base de toda buena alimentación está en la variedad y el equilibrio de una dieta. Como en todo en la vida el exceso nunca es bueno, por lo que debes encontrar la regularidad en la ingesta de estos alimentos sin llegar a abusar de ninguno de ellos. Por eso es importante que usted conozca que debe de consumir y que nutrientes posee todas las frutas, verduras, legumbres que usted consuma a diario para tener una buena salud. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós sino hasta pronto.